Yo creo que no tiene defensa Santiago Crill ni ningún otro político que tome esas actitudes. Ahora, hay que poner muy bien en contexto qué es lo que pasa y las diferencias de estos políticos. Pero pues tienen un buen maestro en Palacio Nacional, eso es lo que ha puesto, digamos, entre comillas, de moda el presidente de la República, atacando un día sí y otro también a los compañeros que van a la mañana, cuando solamente se le cuestiona. O sea, ayer o antier tuvo un encontronazo con un compañero que me parece que lo único que está haciendo es pedirle al presidente de la República que dé la información que él tiene. En el caso de Santiago Crill, pues es un viejo panista que tocó las mieles del poder. Ahí sigue, por supuesto, pero no es lo mismo ser diputado a secretario de Gobernación. Y la verdad es que cuando era secretario de Gobernación tenía este tipo de actitudes. Muchas veces estas actitudes, como la que tomó Santiago Crill con la piensa el día de ayer, también corresponden a esta máscara, como tú dices, de dar una cara buena hacia afuera, y realmente son y tienen otras actitudes hacia adentro. ¿Cuántas y cuántas veces, compañeros de ustedes que están ahí en esta cobertura de lo legislativo, cuántas y cuántas veces se han enterado de que estos diputados tratan mal a su gente, a sus cercanos? La verdad es que esto no es de extrañar la actitud de Santiago Crill en este sentido. Y también decir que, bueno, pues se pudo haber tratado de algún provocador, sí, pero son políticos profesionales que deben de saber lidiar con esto. Y con muchas otras cosas decir, mi querido René y compañeros, compañeros de la mesa, también que nosotros como medios los hemos subido mucho y ellos se la creen también. Señor diputado, pásele por aquí, señor operador y por aquí. ¿Cuántas veces también no los han sacado de un elevador? Porque va a subir diputado, pues es una persona igual que toda, ¿no? Me parece, me parece que también este caso... Y los...